Un Dios maravilloso, un Dios vivo, que nos perdona, guía y fortalece, nuestro maravilloso Dios. Descubre en la devoción matutina para adultos palabras de aliento que vienen de lo alto. Hola querido amigo, querida amiga, que bendición poder saludarte hoy 9 de junio. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el devocional para esta mañana que lleva por título, La felicidad, una obligación moral. La cita bíblica la encontramos en el libro de Romanos capítulo 14, versículos 16 y 17. No permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Denise Prager, autor y animador de radio, cuenta que después de dar una charla sobre felicidad, una dama se puso de pie para decirle lo mucho que ella lamentaba que su esposo no hubiera estado presente. Él había preferido ir a una charla sobre negocios. Según ella, de los dos, él era quien más necesitaba oír los consejos del conferencista. Luego añadió que aunque ella amaba a su esposo, no le resultaba fácil estar casada con un hombre infeliz. ¿Qué le hubieras dicho tú a esta señora? Prager le dijo básicamente que su esposo debió asistir a la charla, además que él tenía la obligación moral hacia ella de ser todo lo alegre y feliz que como esposo pudiera llegar a ser. ¿Tiene una persona casada hacia su cónyuge la obligación moral de ser una persona más alegre? El asunto es discutible, pero Prager señala tres razones por las que en su opinión la felicidad es una obligación moral. La primera razón, dice él, consiste en que hemos de ser personas que irradien gozo y alegría, no solo hacia nuestro cónyuge, sino hacia todo aquel que entre en contacto con nosotros. Esto no significa por supuesto que haya momentos en los que nos puede embargar la tristeza. El punto es, ¿quién quiere estar al lado de una persona que todo lo ve sombrío? La segunda razón, porque hay una relación directa entre la felicidad y la bondad. Es decir, en general, es más probable que una persona sea más amable, servicial y altruista cuando experimenta sentimientos de gozo que cuando está triste. En tercer lugar, dice Prager, las personas religiosas infelices no representan bien su fe. Si su fe es verdadera, pregunta él, ¿por qué no irradian felicidad? Esto último me dejó pensando. Como cristianos, ante el mundo que nos observa, ¿estamos tú y yo representando bien la vida de nuestro Señor? Y ya sabemos cómo fue esa vida. Aunque Jesús continuamente tuvo que enfrentar duras pruebas, en su rostro no se veía una expresión de amargura o queja. Todo lo contrario, su corazón era un manantial de vida y por donde iba, aportaba paz y sosiego, gozo y felicidad. El Camino a Cristo capítulo 13, página 179 Vaya desafío. Llámese obligación moral o lo que sea. Recordemos que somos representantes de Cristo. Por donde quiera que vayamos, por lo tanto, irradiemos paz y sosiego, gozo y alegría, comenzando hoy, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que tu oración esta mañana sea. Capacítame, Padre Celestial, para representar bien a mi Salvador. Que la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo inunden hoy mi corazón. Deseo para ti un día de abundantes bendiciones y espero que mañana nos volvamos a encontrar en este mismo lugar, en la Matutina para Adultos. Devoción Matutina para Adultos Nuestro Maravilloso Dios Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!